Los once leones del cuadro argentino ya están en la cancha midiendo al rival ya suena el silbato, ya el arco enemigo da miedo en sus redes, parece temblar la esférica danza a su loca pirueta la hinchada del ira caldeándose al sol y a músculo y nervio, semientos de meta van cinco saetas en busca del gol de pronto un pase del eje M un win se corta centrando al pie la toma un ágil, triplea un hombre ya las tribunas están de pie empieza el vino, gran remolino pase, cameta River no sabe especular es un equipo que si sale a buscar un resultado de 0 a 0 con toda seguridad casi va a perder porque es un equipo de temperamento ofensivo y se ve a la clara por sus jugadores por su manera de jugar y la manera que está plantado se dio la victoria y eso es el fútbol mismo y este solo, el libero sin proponerlo jugábamos con línea de cuatro parado en la cancha cuando se movía la pelota quedaba el solo atrás y la velocidad que tenía aparte tenía la habilidad de un delantero le pegaba con las dos piernas un fenómeno de sur de derecha el único que tenía un defecto se la rebuscaba para los cabezazos más o menos cabezazos menos que los bailes gracias por hablar de fútbol gracias por respetar a los jugadores de fútbol porque creo que la gente quiere esto quiere que que se respeten ciertos códigos de fútbol y por sobre todas las cosas que no que no lleguemos tan rápido a lo que hablábamos antes de hablar del que perdió y no de las cualidades del que gana el mundo te aclava campeón de campeones y blanca y celeste casa que inmortal un hurra esos crack que te dieron honores silencio muchachos por los que no están abrazo abrazo